De pronto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar viaje Empecemos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' un palo aquí tengo la pieza Oye, despacito, tu pelo despacito, deja que te diga cosas al oyito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero destruir la cabeza despacito, tengo las paredes de tu laberinto Y hago de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, quiero me bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu abrigo Despacito, vamos en la luna, playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, vení Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Quiero enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu abrigo Despacito Abrigo Adiós ¡Gracias!